Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes, Marcelo Ríos Piacentini. La Provincia de Corrientes cierra el año 2023 en equilibrio fiscal, ¿sí? Sí, efectivamente, este es un año más que vamos a cerrar con equilibrio. Un presupuesto que ha tenido muchos embates, no nos olvidemos que estamos ante una espiral inflacionaria tremenda, un gobierno nacional saliente de hace pocos días que ha generado muchos inconvenientes desde el punto de vista económico, ha tomado decisiones fiscales que han afectado muchísimo a la provincia, esto es en el último trimestre del año, hemos tenido una merma de recursos muy significativos, lo que generó que se tengan que agudizar las herramientas a utilizar para mantener un equilibrio presupuestario. Por supuesto que el gobernador, que es quien toma las decisiones en ese sentido y pone, digamos, los ejes efectivamente que desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia lo llevamos adelante. Este equilibrio, con mucho esfuerzo, manteniendo los sueldos al día y pagando los salarios en la provincia de Corrientes antes de que termine el mes, que parece ser una naturalidad, no lo es cuando uno compara con el resto de las provincias. Pretendemos que este nuevo gobierno nacional tenga en cuenta aquellas provincias que como la provincia de Corrientes lleva adelante un trabajo enorme para mantener el equilibrio presupuestario, garantizando los servicios y una política salarial sustentable con crecimiento en obra de infraestructura y que realmente las decisiones sean realmente federales y no como ha sucedido en gobiernos nacionales anteriores donde básicamente era concéntrico las decisiones que se tomaban a nivel país y por otro lado hubieron provincias que han tenido muchísimo desarrollo desde obras de infraestructura y otro tipo de planes y asistencia financiera que la provincia de Corrientes no lo ha tenido. En ese sentido, creemos que la provincia de Corrientes agrega una vez más a la serie histórica de equilibrios presupuestarios un gobernador compenetrado con esta temática y pretendemos que un gobierno nacional pase a ser más federal en la toma de decisiones y que las economías regionales tengan un apalancamiento desde el gobierno nacional, no solamente desde una mirada política, sino también desde el punto de vista técnico y con decisiones específicas y sobre todo lo que tiene que ver en obras de infraestructura. Sabemos que un gobierno nacional tiene que transitar un periodo muy difícil, pero también es cierto que las provincias que hemos sostenido un equilibrio en el tiempo, que hemos sido previsible, que hemos tomado decisiones correctas en ese sentido, deberíamos también tener una mirada diferente. Ministro, hay un mismo contexto, un contexto de una macroeconomía difícil en todo el país. ¿Cuál es la diferencia, el por qué hay provincias que tienen dificultades hasta con los compromisos salariales y Corrientes no? Corrientes están pagando en tiempo y forma. Bueno, eso tiene que ver un poco con la conducta en la ejecución tanto de los ingresos como de los gastos. El gobernador es muy celoso sobre determinadas cuestiones respecto de que hay políticas muy claras en ese sentido, el equilibrio presupuestario y aprender a generar, digamos, finanzas públicas desde efectivamente los recursos que son propios de la provincia de Corrientes, nos ha permitido justamente solventar un Estado y una generación prestacional de servicio que fue mejorando en el tiempo y los cuales no hemos tenido asistencia de otras fuentes de ingresos del gobierno nacional. Eso nos permitió tener una de las provincias más desendeudadas del país, con menor presión fiscal, con oportunidades para los inversores privados y que esta provincia le genere credibilidad y que sea sustentable. Esto hace que la provincia de Corrientes se encuentre hoy en un formato que más allá de las condiciones macroeconómicas que son adversas a nivel país, la provincia de Corrientes muestra un escenario absolutamente diferente y con muchas expectativas, obviamente, porque si el escenario macroeconómico comienza a mejorar, nosotros vamos a estar en mejores condiciones, probablemente respecto de otras provincias que tuvieron siempre la asistencia al gobierno nacional y que ahora al retirarse ese tipo de asistencia van a tener dificultades de todo tipo.